Bueno, este es un taller de mantenimiento de carros, prestamos servicio de cambio de aceite a los automóviles. Bueno, nosotros nos fuimos a cuarentena el 20 de marzo, ya que nos dijeron que tocaba irnos a cuarentena a todos. Nos tocó quedarnos en la casa a todos mis empleados, cerrar el negocio, y pues lo único que pudimos hacer fue de pronto empezar a lavar, a pintar, para poder hacer los protocolos, alistarnos, porque la verdad nos afectó mucho esta cuarentena. No se pudo generar ingresos, nos colgamos en los arriendos, la nómina de los empleados, los servicios, nos cortaron la luz. Pues la verdad nos dio mucha felicidad que nos dijeran que podíamos abrir, porque estamos muy afectados con esta cuarentena. Y las pérdidas que yo tengo, como de los arriendos, servicios, nómina, todo eso, yo creo que en este año no alcanzo a recuperar eso. La nómina nos tocó, pues como nos llegó el día 20 del cierre, pues no teníamos sino cinco días por pagarle. Pero, de todas maneras, las otras nóminas, como ellos trabajan por prestación de servicios, pues ellos no generaron, pero también están, ellos están muy afectados porque a mí me ha tocado colaborarles, porque no han generado nada de ingresos para ayudar a sus familias. Pues el protocolo de seguridad que nosotros hicimos fue lavar, pintar, desinfectar, alistar los sitios para colocar los jabones para lavarnos las manos cada dos horas, la gel, los tapabocas, y aquí trabajamos solo dos empleados hasta ahora, porque tenemos que tener distanciamiento social. Nosotros trabajamos aquí cuatro personas, de las cuales no estamos sino dos. ¿Cuando los carros llegan, usted les pide que realicen algún tipo de protocolo? Sí les pedimos, pero hay mucha gente que se molesta. La gente no es consciente de eso, ni se molestan. Pues nosotros les tenemos ahí su gel, su alcohol y todo. Tenemos hasta la pistola para tomar la temperatura, pero hay gente que se molesta. Como el 25 de marzo fue que implantaron la cuarentena, desde ahí hasta la abertura que fue hasta el día de hoy, nos permitieron abrir. Realmente la carga prestacional siempre fue prácticamente del titular, y aparte de eso los arriendos todavía se deben, los servicios hay que pagarlos, común y corriente. Entonces ha sido muy verdaderamente la situación. Pues ahorita en este momento, en este momento realmente ponernos a paz y salvo con todas las deudas que quedaron de esta tragedia. Eso es lo único que es. De resto, pues todo lo que venga a las manos de Dios. ¿Cómo recibió usted la noticia de que podían reabrir y cómo se preparó para que le dieran el permiso? Pues realmente la señora alcaldesa, ella dijo que el gremio ferretero, o el gremio de la construcción, podía ingresar a trabajar, pero con las respectivas normas, que era subir toda la plataforma, subir todo su negocio a la plataforma, con cámara de comercio, con número de empleados que iban a trabajar y todo eso. Y seguir el protocolo de bioseguridad. Pues en este momento, pues dotar el personal como lo manda la norma, como lo manda la ley, de sus guantes, de sus tapabocas, de darles instrucciones a los muchachos cómo lo deben de hacer, el aseo y toda esa cuestión. Y lo otro es, pues siempre hemos tratado de atender al cliente a dos metros la distancia, que es lo que manda la ley. Porque realmente algunos acatan, al otro no acatan, eso es muy difícil. Y con la gente es berraco, pero se le demarcan la línea en el piso, pues para que respeten la distancia, pero algunos no acatan. De esta manera le toca uno poner seis veces como de malenio para que respeten las normas de seguridad.